Volví a lo esencial. Entrégate al silencio. Contemplá la belleza. Disfrutá los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz. En materia de deporte motor, las dos categorías más importantes del mundo a nivel internacional coincidieron este fin de semana. Por un lado, la Fórmula 1 tuvo su tercer fecha del año en Melbourne, Australia, donde Charles Leclerc y Ferrari se siguen mostrando como los más fuertes de este 2022. El Monegasco se mostró imbatible para ganar sin atenuantes y afianzarse así en la punta del campeonato. Max Verstappen le dio pelea, pero la rotura de la unidad de potencia lo dejó sin sumar, por lo que Sergio Pérez terminó en el segundo puesto y George Russell obtuvo su primer podio con el equipo Mercedes. El español Carlos Sainz y el alemán Sebastian Vettel fueron los abandonos de mayor renombre de la carrera. El MotoGP, por su parte, tras su paso por Termas de Río Hondo, se dirigió a Austin, Texas, para correr la cuarta competencia de la temporada. En este caso fue el italiano Enea Bastianini quien se llevó una importante victoria sobre el español Alex Rinn y el australiano Jack Miller. Las Ducati estuvieron en un nivel superior con Mar Márquez quedando sexto tras un mal arranque, pero pudo conseguir una importante recuperación en las últimas vueltas que lo volvieron a tratar de poner en los primeros puestos de la carrera. A nivel nacional, Bahía Blanca recibió al TC 2000 por primera vez en 15 años, donde el ganador absoluto fue el arrecifeño Agustín Canapino. El piloto de Chevrolet lideró el 1-2 de la marca del Moño Dorado gracias a que cargaba poco lastre en su vehículo, dejando en el segundo lugar a Bernice Llaver, su compañero de equipo. Tercero fue el mendocino de Toyota, Julián Santero, de gran rendimiento en el evento. Santero ahora lidera el campeonato con 10 puntos de ventaja sobre Leonel Pernia, que terminó quinto este fin de semana. Gracias. Gracias.